Hola, bienvenida, bienvenido una vez más a Bruno Emociones. Hoy van a salir a hacer compras conmigo. En esta oportunidad hice una parte y bueno, no lo grabé, pero les quiero mostrar estas salchichas que son totalmente vegetarianas y tienen el certificado que no ha sido modificado ninguno de los alimentos o productos, cereales, con la que se produjo esto. Esto tiene soya y tiene otras cosas, pero es totalmente vegetariana y es otra opción que pueden tener para comer saludable y además comer productos orgánicos. Esto que también, esto lo encontré en Walmart y esto también lo encontré en Walmart. Son ya zanahorias rebanadas. También pueden encontrar en Walmart harina, también con la certificación del Non-GMO Project. Entonces está verificado todos los ingredientes que se han usado para estas cosas y estas frutas y vegetales, como por ejemplo el brócoli, que también es orgánico en Walmart. Estos huevos los compré en Peaken Safe y las gallinas con las cuales se obtuvieron estos productos, estos huevos, fueron alimentados, tuvieron una alimentación totalmente vegetariana, además de que estaban al aire libre y no estaban encerradas. Así que estamos contribuyendo con conciencia, a tomar conciencia porque son seres que tienen también vida y que debemos estar agradecidos con ellos porque nos ayudan a alimentarnos, nos proveen también de frutos para alimentarnos. Pero sin embargo, estos huevos de este estilo, así de este tipo también orgánicos, los pueden encontrar en Walmart, que es un supermercado más extendido que Peaken Safe, pero ya saben, no está en esta opción. Hola, en este momento estamos aquí en Walmart y les voy a explicar cómo es que la fruta, cómo se seleccionan las frutas de acuerdo al número que tienen en la etiqueta, en la etiqueta. Por ejemplo, esta manzana, como ven aquí, tiene el número 4. 4 significa que ha sido growing normally, but estas manzanas tienen pesticidas. Así que estas no son orgánicas del todo porque los pesticidas también hacen daño para la salud. Por ejemplo, aquí hay otra fruta que tiene el número 3. El 3, cuando empieza con un número de 3, el número plus quiere decir que es ionic zinc irradiation. Tampoco termina siendo orgánicas, pero por ejemplo, estas bananas empiezan el número plus con el 9. Esto quiere decir que es orgánico. Y todo lo que empieza por 9 termina siendo orgánico y no son usados ni pesticidas, ni tampoco semillas transgénicas para su cultivo. Aquí les voy a mostrar otra frutas que pueden encontrar y de vegetales en Walmart, los cuales son orgánicos. Por ejemplo, estos morfons son orgánicos. Aquí está certificado por el USA Organic. Y estos productos también son orgánicos. Pueden encontrar lechugas, pepinos, zucchinis. Por ejemplo, este zucchini, que también es orgánico. También pueden encontrar una sección de orgánico de vegetales precortados. Y cuando son precortados, siempre tienen que decir orgánicos. Cuando el vegetal está suelto al de tal, siempre el número plus viene siendo 9. Un número 9. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí estas hojas verdes, que también las pueden encontrar orgánicas. Y tienen la certificación de use the organic. Y aquí también pueden encontrar una variedad de tofu, orgánico, entre otros víveres y productos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo de Bruno Mociones. Y no me despido sin antes decirte que somos lo que queremos ser. A cada instante tenemos la oportunidad de ser mejor que antes. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!